¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves. Vamos a ver el empate entre Lanús y Flamengo por la Copa Libertadores 2012. Aquí va a llegar el gol para el conjunto de Brasil. Leo Moura vencía al portero Marquesín y anotaba el 1 a 0 para el conjunto de Brasil. Leo Moura. Ahí está la jugada. Abren por el sector de la izquierda, mandan en el centro y aparece el número 2. Leo Moura para poner el 1 a 0 y al minuto 73 va a reaccionar el elenco de Lanús, el equipo argentino. En esta acción va a llegar el empate de César Carranza. Ahí está el remate. Vencía el portero Felipe César Carranza. Anotando el 1 a 1 final. Lanús y Flamengo empataron en Argentina. ¡Gracias!